muy pero que muy buena querida comunidad el día de hoy vamos a hablar del toque te queda qué pasó con esto que queda qué pasó ahora vamos a poderse todo ahora todo se activó no comunidad no vengo y tengo rato diciéndote lo no se va a activar todo así de la noche a la mañana ni se va a poner todo así de o se abrió todo y todos no no te voy a poner al día de lo que está pasando aquí en madrid y de qué va a pasar a partir del 9 de mayo de las 12 de la noche 9 de mayo que se va a activar cuáles son los horarios cuáles son las nuevas restricciones y que más o menos va a cambiar después que se acabe el toque de que quédate empezamos el toque de queda se va a levantar entre comillas porque digo entre comillas porque supuestamente no se va a poder este o sea la hostelería va a estar va a cambiar horario de 11 a 12 de la noche supuestamente no van a haber restricciones de movimiento pero no se va a poder estar reunido de repente en un parque si te ven para en un parque te pueden llamar la atención recordar que ahora el gobierno regional el de ayuso el de madrid ha dicho de que no es que esté prohibida las reuniones sino que recomiendan recomiendan de que no se junte tanta gente ya sabes cómo somos aquí en españa y como somos los latinos a una recomendación entonces todos corremos hacia la vaina al contrario así que se supone que no se pueden reunir más de 10 personas es una recomendación se supone que no se deben reunir más de 6 personas no habitantes en las residencias pero también repito es una recomendación no hay motivo de multa de todas formas no se pongan a escándalo los pisos ni se pongan hasta haciendo rumba porque obviamente eso es dale papá ya la policía para que vaya para allá igual en el tema de la noche si tú vas a andar por ahí en la noche trata de no andar después de las 12 de la noche porque van a ver controles tú seguro no va a ver toque de queda pero van al control te van a pegar para allá pegan que esté por aquí de una revisada pregunta se supone que a partir del 9 de mayo tú puedes andar en la calle tranquilo puedes dar un paseo puedes desplazarte sin problema y a partir del 9 de mayo va a abrir la hostelería de 6 de la mañana a 12 de la noche me imagino que eso también vaya a implementarse al tema de las discotecas las discotecas si ahora cerraban a las 11 pues ahora van a cerrar a las 12 de la noche no es que se va a abrir todo como antes hasta las 12 de la noche con respecto al tema de las fronteras ya te lo he dicho antes ya ha visto vídeos anteriores va a seguir todos más o menos igual no va a haber mayores cambios no va a haber mayores algarabías no va a haber mayores acontecimientos que van a cambiar las cosas por completo no repito esto va a ser gradual poco a poco esto no va a ser que un día para otro se va a abrir esto todos los meses van a amplificar van a actualizar los países van a ir soltando un país y un país no a medida que se vaya avanzando la vacuna pero de momento el tema de las restricciones y el toque de queda como tal créame que lo único que va a cambiar va a ser que va a ser una hora más la hostelería y que de repente no tengas que salir corriendo asustado porque venga está para la policía pero créame que seguramente la policía estará parando usted que hace ahí usted que porque anda por aquí por no sé qué va a haber un plan antibotellón para la gente que le gusta tomar los parques va a haber una especie de comisión policial que van a activar aquí en madrid para que la gente no está haciendo botellón en los parques entonces recordar que aquí en madrid en españa está prohibido tomar en la calle para los espacios públicos desde el 2002 así que una cosa es que la gente lo haga y tal pero eso está prohibido eso no no es que ya no es que a vengamos hacerlo así no no legalmente está prohibido pero bueno la gente está gorda y tal y es una cosa muy normal aquí pero recordar que está prohibido y si la policía te va haciendo eso te puede multar por temas de tomar alcohol en sitios públicos no se puede tomar alcohol en la en la vía pública y un parque pues es un sitio público si te vas a reunir en un domicilio recordar que es una recomendación recordar que no puede ser más de seis personas que no sean convivientes y que todo pasó de ser multas de ser restrictivos hacer recomendaciones recordar que todo sigue más o menos igual en las fronteras de la comunidad de madrid pues están abiertas ya puedes trasladarte sin problemas ya puedes salir y entrar pero tienes que ver a la comunidad que tú vayas si es que tiene restricciones porque recordar que cada comunidad autónoma va a tener restricciones por ejemplo si valencia pone restricciones pues tú puedes salir de aquí pero no puedes entrar ya entonces pues o me coge el chingo me coge signar y sabe igual por ejemplo si si la comunidad autónoma de madrid abre su frontera pues de repente pues la gente que está en cataluña puede venir para acá pero no podemos para allá porque ellos tienen cerrado ahí por ejemplo así que mirar bien para dónde vaya a viajar estos días pero créanme que yo creo que eso a medida que vaya avanzando el tiempo se va a ir abriendo para que pues las cosas vuelvan entre comillas un poquito a la normalidad repito no ha pasado mayor cosa pasó lo que te dije que iba a pasar que iba a quedarse todo más o menos igual cierran a las 12 en los aforos son los mismos los aforos de los cines son los mismos la del uso de la mascarilla es el mismo tienes que usar mascarilla si tiene gente alrededor es obligatorio todo sigue más o menos igual lo que cambió fue pues que en vez de las 11 es a las 12 de recto todo igual espero que te gustó el vídeo espero que haya sido de tu ayuda espero que haya sido de utilidad si es así deja tu like por ahí donde yo lo pueda ver suscríbete al canal si no lo has hecho te voy a dejar aquí el botoncito para que te suscribas sígueme en todas las redes sociales arroba una alternativa 1 arroba gregory con doble f también tenemos página web te la dejo aquí arriba recordar al que no esté metido en el grupo de telegram aquí le dejo la opción también tenemos un grupo que no tiene restricciones queja honores que vía whatsapp aquí te lo dejo recordar que todas estas cosas que te estoy dejando aquí están en la descripción de todos los vídeos todos los enlaces todo está ahí te metes papa papa y te manda directamente repito no hay mayores cambios simplemente una hora más y todo sigue más o menos igual la otra no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas a